Foto de Liu Bolin El artista chino Liu Bolin logra mimetizarse en paisajes urbanos, naturales o cotidianos de forma sorprendente. El artista chino Liu Bolin usa su propio cuerpo como lienzo, en donde logra el efecto de mimetizarse con el ambiente que lo rodea. Logra realizarlo tan bien, que el mejor conocido como el hombre invisible, logra ser parte de paisajes urbanos, naturales o cotidianos de forma sorprendente. La siguiente serie de fotografías pertenece a una de sus obras denominada, Escondido en la ciudad, la cual fue una protesta contra el gobierno chino cuando decidió demoler el pueblo artístico de Suoyiakun. Puedes encontrar donde está el hombre invisible en estas fotografías. Foto de Liu Bolin 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 Nombre invisible Liu Bolin Reto viral El autor de Doctor Sueño, Stephen King, dio el visto bueno al actor de Trainspottingag para dar vida a Danny Torrance de adulto. Continuar leyendo. Paris Jackson acudió al paseo de la fama de Hollywood para limpiar la estrella de su padre y arremeter contra los responsables. Continuar leyendo. El presunto incidente tuvo lugar en la década de los 90, señaló el teniente Saul Rodríguez de la policía de Santa Mónica. Continuar leyendo. Continuar leyendo. Continuar leyendo.